Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo va? Hoy te voy a contar, primero, los festejos de pez. 20 años de pez. Gran banda argentina lo están festejando este fin de semana. Y después, en Visión 7 Rock Vintage. Una sorpresa. No te voy a decir más nada. Me dejaste así. Sorpresa. Sorpresa. Muy bien. Está a mi lado también mi compañera, mi amiga, Gabriela Previtera. Buenas noches, Gabi. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. No tan dorado como vos, pero bien. Dorado, brillo, hay como una cosa... Ojalá que brille la Argentina, ¿no? Ojalá que brille la Argentina. Brillaste vos hoy en la pantalla de televisión pública, en mediodía. Muchas gracias. Horario no habitual, me puse un poco celoso, no me gustó, me puse contigo por vos. Vos brillás toda la noche, yo fui un ratito a la tarde nada más a la vez. Sí, pero lo sé. Raro, raro, raro verte ahí, no estar. Te cambié por un rato nada más, después vos seguís siendo... Fue raro, ya después me las voy a encontrar contigo, Ursi. Escuchame. Ahí está. Apa, mundial. Esto es mundial, ¿no? Ya que bailás con todos, un día me gustaría verte zambar. Bueno, pues bueno, podemos... Ahí los dos. Escucheme. Sí, dígame. ¿Estamos contentos con el grupo que nos tocó? Sí. Dijo Sabela, dijo Sabela, lo dijo acá en la televisión pública, hablando con ustedes, tampoco hay que confiarse, los partidos hay que ganarlos, etcétera, pero... Exacto. Es mejor que Inglaterra-Italia. No quiso decir que el grupo favorecía a la selección argentina, no lo dijo, pero sí había advertido, y después lo hizo con nosotros también, que él no coincide tanto con eso de que el que tiene que salir campeón tiene que ganar los siete partidos, que es un famoso dicho que hay dentro de fútbol. Si vos querés salir campeón del mundial, tenés que ganar los siete partidos, eso él dijo no. No, Italia salió campeón sin haber ganado todos, empatando tres, por lo tanto, si vos tenés un buen grupo, también te posibilita llegar a la final. Bueno, a Argentina le tocó una zona bastante accesible. Bosnia-Herzegovina es el primer rival que va a tener la Argentina. Debutará el 15 de junio por el grupo F, el seleccionado dirigido por Alejandro Sabela, en Río de Janeiro, va a tener que mudarse a tan solo 438 kilómetros del lugar donde va a estar. Fue estratégico, pero fue elegido también así, ¿no? Belo Horizonte con ese sentido, sabiendo que es un punto medianamente equidistante de los lugares donde puede jugar. Y de hecho, un partido le toca en Belo Horizonte. Con este grupo, y esa es la casualidad. Mucho se habló de que Argentina quería estar en este grupo con el H, tal la casualidad que justo le tocó el F. Claro, yo pensé que era el H, claro. Y en este caso, en el grupo F, que estuvo Argentina, va a estar en Belo Horizonte. El primero es Bosnia-Herzegovina. El segundo es justamente como decís vos, en el mismo lugar. Y va a jugar frente a Irán. El próximo partido... ¿Ya sabes, algún jugador de Bosnia, por ejemplo, debe ser difícil, me imagino, ¿no? De Bosnia, Edwin Seco es la figura que tiene. Ah, bueno, está bien. Es como el jugador más importante que tiene ese seleccionado. Después tiene otros jugadores que también lo hacen y muy bien. Es un país que, recordemos, jugó hace poco con Argentina. El último partido del año pasado, el último amistoso, fue frente a Bosnia. ¿Es debutante en los mundiales? Y 2 a 0. Es debutante en los mundiales. ¿Escuché hoy? ¿Escuché bien? Sí. ¿Es el único debutante en los mundiales? Está filiado a todo lo que es torneos de FIFA desde 1996, pero es la primera vez que puede clasificar un mundial y lo hizo directamente. Y el último rival que va a tener Argentina es, tal vez, un viejo conocido, o el más conocido para el seleccionado nacional. Será Nigeria, en Porto Alegre, el 25 de junio. Tenemos buena historia con Nigeria igual, ¿no? Sí, en el historial, seis partidos, cuatro victorias argentinas, un empate y una derrota. Y la derrota hay que tenerla en cuenta de lo que fue a 30-96, final de los Juegos Olímpicos, que Argentina termina perdiendo mágicamente con Nigeria. Y a partir de ahí es como que ese equipo nigeriano comenzó a tener como un rival más parejo. No es que fuera sorpresa, no explotó, pero sí fue más parejo. Lo que hay que decir y que es fundamental, si Argentina sale primera en su zona y Brasil primero en su zona, no se cruzarían hasta la final. Bien, es un muy buen dato. Prestar la atención a la zona D, porque, perdón, al grupo E, el grupo E, en el que está Suiza, Ecuador, Honduras y Francia, ese es el juego que se va a abrir con la llave de Argentina. Es decir, si Argentina clasifica los octavos de final, tiene que jugar contra, en caso de salir primero, contra el segundo del grupo E. Y en caso de salir segundo, contra el primero del grupo E. ¿Quiénes son los del grupo E, recordemos? Suiza, Honduras, también está Francia y Ecuador, es el último equipo de ese grupo. ¿Y qué le apostamos ahí? ¿A Francia y a quién más? ¿Vos qué decís? No sé si decir que Ecuador es un grupo fuerte, porque ha clasificado y en buena forma en las eliminatorias aquí sudamericanas, y además sería un cruce sudamericano, un rival que conoce bastante la Argentina, o si apostar a Francia. Pero atención que Francia entró por la puerta de atrás. ¿Vos decís que entran Francia y Ecuador son los que entran? Para mí, entre Suiza, Ecuador, Honduras y Francia, Francia está seguro en octavos, y entre Suiza y Ecuador está el otro. Perfecto. Y hay un grupo de la muerte, se habló mucho, siempre toca, y hay efectivamente un grupo de la muerte. Y a vos claramente no te va a gustar. A mí no me gusta, porque vos sabés que yo tengo algo de ahí, de este grande, y hay la celeste, la celeste que no ni no. Mucho, 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 mucho amor por la celeste, va a estar difícil. Mucho se habló del grupo de la muerte, teniendo en cuenta que podía haber dos equipos europeos. Bueno, justo le tocó a Uruguay, es el grupo de Uruguay cabeza de serie, otro de los que clasificó, y de hecho fue el último en hacerlo. Tiene a Italia, a Costa Rica y a Inglaterra. Son tres campeones del mundo, de los cuales solamente dos pueden acceder a pasar. Muy ilusionada la gente de Costa Rica, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hace falta que diga que el conjunto tico dentro de mis prioridades no está, sería el cuarto. Ojo, todo puede pasar, dinámica de lo impensado, decían en una época del fútbol. Pero entre Uruguay, Italia e Inglaterra, va a estar seguramente que va a salir uno o dos, uno se quedará afuera, y Costa Rica, el rival más débil de esa zona. ¿Y te animás a decir algo ahí? Yo, por supuesto, por corazón, por pasión, pero además por fútbol, yo le apuesto a Uruguay. Yo me pongo una ficha. Uruguay fue el campeón de la Copa América acá en Argentina. Uruguay fue la sorpresa del Mundial pasado, quedando en la cuarta colocación. ¿Por qué no Uruguay, como equipo campeón del mundo mítico, llegar a otra instancia? Inglaterra siempre fuerte, es grande. Italia, equipo defensivo, siempre es grande. Y Costa Rica... Costa Rica nada. Nada, es el de menor poder. Bueno, yo le quiero... Me dan ganas de apostarle... Tendremos que hacer como una especie de prode, ¿no? Entre todos, armarlo y ver quién gana dentro de 190 días cuando arranque el Mundial. Jugar con la gente, incluso con todo. Bueno, hubo hoy transmisión de la televisión pública, gran transmisión, con Real Set. Exactamente. La tecnología que estrenamos este año aquí en la televisión pública. También Pablo Tiburzi ha sido el encargado de manejarlo, el Real Set. Sí, increíble. Bueno, esa tecnología se inauguró aquí en la televisión pública con las últimas elecciones. Y ahora lo vamos a aprovechar, lo vamos a aprovechar para el Mundial, todo, un gran, gran despliegue hubo en la tarde, muy buena cobertura, y tuvieron la oportunidad de hablar con Peckerman y con Sabela. Exactamente. Tuvimos la posibilidad de hablar con el entrenador argentino que está dirigiendo a Colombia, en el caso de Peckerman, también con el seleccionador nacional, Maximiliano Steinman, está allí en Belo Horizonte, va, en este caso en costados a UIPE, donde estuvo, pero también pasó por Belo Horizonte para ver el lugar donde se va a alojar el seleccionado argentino. Por supuesto que vamos a compartir, en este caso, todo lo que ha preparado nuestro grupo de enviados especiales. Creo que desde el punto de vista geográfico ha sido bueno. Estamos hablando de un país muy grande, mucha distancia entre el sur y el norte, mucha diferencia climática, desgasten los jugadores, no solamente por los viajes, sino por la temperatura, y eso, al ir al grupo F, estamos bien, y no nos tocó ningún grupo de la muerte, el famoso grupo de la muerte, que siempre se habla, que podía haber algún grupo más en esta Copa del Mundo, por el tema de la clasificación que hizo la FIFA, y bueno, nos tocó un grupo accesible, tenemos un moderado optimismo, pero no podemos relajar. Hemos hecho una buena eliminatoria, pero tenemos que saber que el Mundial es otra cosa, el mejor deseo para todos los equipos sudamericanos, pero a nosotros nos tocó un grupo diverso, con estilos diferentes, no están los grandes nombres, y eso es difícil a veces de explicar, porque los grandes nombres a veces te producen como un susto, y a veces uno dice, ah, qué suerte, porque no tocaron los grandes nombres, pero ahí es donde viene tu primer error, donde viene tu confusión. Qué difícil lo de Peckerman, yo recuerdo la experiencia cercana de Bielsa, también con Chile, es difícil llegar a un Mundial con otra selección, me imagino, debe ser raro. Bielsa lo que consigue con Chile, es clasificarse un Mundial, después de muchísimo tiempo de no poder hacerlo, en este caso, Peckerman lo ha logrado con Colombia, el seleccionado cafetero vuelve al Mundial, después de muchísimo tiempo de no poder participar, va a estar en el grupo C, junto a Costa de Marfil, Japón y Grecia. Dentro de los sudamericanos, es otro de los que también tiene una llave muy accesible, al igual que la Argentina. ¿Y con quién se debería cruzar? ¿Con alguien de qué grupo? ¿Un equipo de qué grupo? Yo te confirmo exactamente cómo viene la serie, pero... No, no, perdón, ahora lo buscamos y lo vemos, porque hay que... Me interesa mucho, yo me vuelvo loco con eso, los veía ustedes hoy analizando el cruce, y yo me perdí más de tres veces. Nos contabas que estuvo nuestro equipo de enviados especiales allí en la sede de Belo Horizonte, donde va a estar la Argentina. Ya había estado Alejandro Sabel hace un tiempo atrás, varios de la comitiva argentina viéndolo. Bueno, vamos a presentarles el lugar donde va a estar alojado entonces el seleccionado nacional mientras esté disputando el Mundial de Brasil 2014. La elección de este búnker no fue azarosa, La Casa del Atlético Mineiro es considerada una de las mejores instalaciones deportivas a nivel mundial. Sus más de 100.000 metros cuadrados de extensión están plagados de comodidad, tranquilidad, privacidad, tecnología y por sobre todas las cosas, de mucho fútbol. La ciudad de Galo fue eleita el mejor centro de entrenamiento del país por todo lo que ofrece, por toda esta estructura que ustedes están podiendo filmar, por toda esta estructura que ustedes están podiendo perceber que a gente tiene. Nuestes 100.000 metros aquí que se encuentra la ciudad de Galo, a gente tiene cuatro campos de entrenamiento, dos campos de entrenamiento oficiais para el equipo profesional y dos campos de entrenamiento para categorías de base. El complejo que ahora alberga Ronaldinho y compañía de cara al Mundial de Clubes hará lo mismo con Messi, Isabela y todo el equipo argentino desde principios de junio. En Ciudad de Galo comienza el sueño mundial. En Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais se encuentra el mítico Mineirao, un estadio que fue remodelado para este Mundial en el cual se invirtieron más de 300 millones de dólares dejándolo en un estadio semicubierto y que albergará a más de 62.000 personas en cada uno de sus partidos. Para este Mundial precisamente este estadio fue designado con seis encuentros de la Copa. Bueno, allí entonces la sede de la selección nacional, Gabi. Exactamente. Bueno, te completo la información. En este caso, ese grupo va a estar jugando con el grupo donde está Uruguay. ¿Sí? O sea, el grupo de Colombia. El grupo de Colombia. Exactamente. Sería el grupo de Uruguay, Italia, Costa Rica e Inglaterra. Ese, que es el grupo D, estaría jugando contra el C, que es el que tiene Colombia, que tiene Colombia, costa de Marfil, Japón y Grecia. Bueno, así que Peckerman tiene fácil el comienzo, pero después se le puede... Más o menos para que se ubiquen. Cuando vean los grupos, ¿sí? A. Grupo A en octavos de final se cruza con grupo B. El grupo C se ubica con el D. E con F y G con H. ¿Sí? Como van, pares. A con B, G con F. Perfecto. Eso creo que es raro, pero es la manada más fácil de que entiendan contra quién jugaría. Después me jacto con mis amigos el fin de semana de saber este tipo de cuestiones. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego, porque después tenemos más deportes. Ganó Racing, no nos olvidemos. La noticia deportiva del día. Tenemos más información. Ahora pasamos a un tema un poco más serio. Falleció ayer Nelson Mandela. Dimos cuenta de eso aquí en el programa. Hay una serie de ritos en Sudáfrica que lleva al funeral. No es inmediatamente, con lo cual comenzaron los preparativos para este funeral de Nelson Mandela. El hombre que simbolizó la lucha contra el apartheid y premio Nobel de la paz, Nelson Mandela. En todo el país, las banderas ondearon a media asta y cientos de ciudadanos recordaron al fallecido presidente con canciones, bailes, llantos y plegarias. El funeral de Estado por el luchador contra el apartheid tendrá lugar el 10 de diciembre en el Estadio Johannesburgo en el que se espera la presencia de líderes de todo el mundo. Posteriormente, Mandela será velado en Peritoria hasta el entierro el domingo 15 en Kunu, su ciudad natal. En las últimas horas, los principales líderes mundiales hicieron saber su pesar por la muerte de Mandela, el primer presidente negro de la historia sudafricana, un símbolo de la lucha contra el racismo y el premio Nobel de la Paz. El Papa Francisco envió un mensaje en el que destacó el compromiso de Mandela y su lucha por promover la dignidad humana. Otro tanto hizo el presidente norteamericano Barack Obama, quien adelantó que asistirá a los funerales al igual que otras figuras como Jimmy Carter. También, en América Latina, los gobiernos, entre ellos el argentino, han manifestado su pesar por la muerte de Mandela y destacaron la personalidad del hombre que refundó la democracia sudafricana. El secretario de Seguridad Sergio Berni llegó a Córdoba con 1.200 gendarmes enviados a pedido del gobernador José Manuel de la Sota para reforzar la seguridad tras los saqueos que se produjeron el martes y miércoles durante el autoacortelamiento policial. En la reunión que mantuvieron los dos funcionarios en la sede del gobierno provincial, terminaron de diseñar las reglas de división de responsabilidades según se informó. Desde el gobierno cordobés valoraron y agradecieron el envío de los gendarmes. Hay aproximadamente 96 detenidos. Esos detenidos tienen que someterse a un proceso de carácter judicial y la justicia debe investigar y obviamente tomar las decisiones emergentes de cada caso. Ministro, ¿se va a reunir con la Corte, por favor? ¿Se va a reunir con la Corte Suprema? Mire, respecto a la Corte Suprema de Justicia lo que nosotros recibimos en el día de ayer es una nota de invitación por parte del secretario de la Corte. Por un lado entender claramente que es necesario el vínculo y la coordinación de acciones con los distintos poderes del Estado. Pero por otro lado también el respeto a la independencia de cada poder y la no injerencia. Y en ese contexto nada más tenemos que cuidar adecuadamente los mecanismos formales que posibilitan ese diálogo. La idea era tener un tema de agenda abierta que tiene que ver desde cuestiones presupuestarias hasta otras cuestiones que tienen que ver con interés de la Corte Suprema de Justicia para posibilitar un diálogo con el poder. La policía de Catamarca se autoacuarteló en reclamo de mejoras salariales. Un grupo de uniformados intentó ingresar al hall de la Casa de Gobierno. Se produjeron allí incidentes con los gendarmes que finalmente lograron desalojarlos. Las negociaciones con el ministro de Gobierno Gustavo Saadi con el secretario de Seguridad Juan Pablo Morales y con otras autoridades del gobierno provincial son muy tensas. Todavía no se ha logrado llegar a un acuerdo. Es muy grave lo que está pasando. Ojalá esto no replique en el resto de las policías del país. Empezamos con Córdoba ahora pasamos con Catamarca. Es muy sensible el tema la policía las fuerzas de seguridad deberían tener mucho cuidado con esto porque tiene que buscar otro camino. No es esta claramente la manera de pedir un aumento salarial. La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma Carlos Pedro Blaquier y del ex administrador de la firma Alberto Lemos por la privación ilegítima de la libertad agravada de 20 personas durante la denominada Noche del Apagón entre el 20 y 21 de julio de 1976. En agosto pasado recordemos el mismo tribunal ya había confirmado el procesamiento de ambos por las privaciones ilegales de la libertad del entonces intendente del libertador general San Martín Luis Ramón Aredes y de otras dos personas. Eduardo Zuaín el vicecanciller de nuestro país agradeció al gobierno de los Estados Unidos por su apoyo en la batalla legal contra los fondos buitre. Quiero hacer hincapié especialmente en el informe de la Cepal donde entre otras cosas y les voy a leer dicen que la Argentina fue uno de los países que más acortó la brecha desigualdad social con una reducción adicional de un punto porcentual lo que es mucho entre 2011 y 2012. Pero también hablamos de otros temas y le agradecí al señor encargado de negocios el reciente respaldo del gobierno de los Estados Unidos a través del fiscal general de Estado en un escrito que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el que coincidiendo con la Argentina respalda el principio de la inmunidad soberana en nuestro país nosotros esperamos que ese mismo apoyo se reitere en la causa madre para y paso sobre nuestra lucha contra los fondos buitres Según un informe de la FAO del Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Argentina erradicó el hambre y la desnutrición crónica infantil El informe que marca una reducción general de la pobreza y la indigencia en Latinoamérica y el Caribe indica también que nuestro país tiene el tercer porcentaje más alto de obesidad en Latinoamérica aunque la subalimentación aún afecta a 47 millones de personas en la región ocho países erradicaron el hambre según este estudio son Argentina Barbados Chile Cuba Dominicana México San Vicente Las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela Y ahora tenemos más información en este picado de noticias Casación rechazó sobreseer a Ernestina Herrera de Noble en la causa que investiga la identidad de sus hijos ya que falta realizar peritajes A los 88 años Rafael Ianover ex vicepresidente de Papel Prensa quiere demostrar que fue despojado por genocidas civiles en connivencia con la dictadura Los activistas argentinos de Greenpeace podrían ser liberados y abandonar Rusia en algunos días Así lo indicó el embajador argentino en Rusia Juan Carlos Krekler Habría una amnistía general para los 30 detenidos Nuevos querellantes españoles testificaron contra los represores franquistas reclamados por la justicia argentina ¿Quemaban el culo de las niñas cuando se orinaban? No Sí con velas y con fósforos La excusa era que había que tener una disciplina militar Todas las mañanas formábamos en el patio de este lugar y nos hacían hacer el saludo fascista Teníamos que colocar la mano de tal forma que llegara justo al hombro de la niña que teníamos delante y cantar el himno de falange Si no estábamos perfectamente alienadas nos golpeaban La ciudad a pura grúa y parquímetro Ir a trabajar en auto costará 1.100 pesos Así se desprende de un cálculo realizado en base a lo que costará la hora de estacionamiento entre 5 y 6 pesos A esa cuenta se suma la nafta y los peajes si no viven en capital La información del ámbito internacional nos lleva a Uruguay allí a pocos días de que el Senado convierta en ley el proyecto de regulación estatal de producción y venta de marihuana El presidente José Mujica consideró que no habrá un turismo canábico en su país Uruguay no va a ser un país de turismo de fumo libre para que venga cualquiera y piense que se puede fumar dijo el mandatario que además aclaró que la marihuana estará disponible únicamente para aquellos residentes en Uruguay mayores de 18 años que se registren en una base de datos con las que se controlará la cantidad mensual de droga que compran Vanguardia la de Uruguay gran, gran medida bien Pepe Mujica ahí advirtiendo cual es la posición del Estado pero gran, gran noticia latinoamericana ojalá que el mundo avance en este sentido y abandone el previsionismo que no ha dado ningún resultado claramente volvemos al deporte no para hablar del mundial ahora no, para hablar del candidato de la primera división del fútbol argentino recién el próximo fin de semana ya lo venimos diciendo a lo largo de la semana se van a disputar los dos partidos que involucran a los cuatro equipos que pueden llegar a ser el campeón de este torneo inicial de primera división por un lado Newells recibiendo a Lanús por otro San Lorenzo visitando a Vélez pero el resto de la fecha la número 19 la que cierra el torneo de la máxima categoría se empezó a disputar hoy con dos partidos uno de ellos victoria para Belgrano de Córdoba el pirata cordobés que como local cerraba su participación en este torneo y fue por un tanto contra cero sí, un golazo del ex futbolista de San Lorenzo entre otros allí está Carlos Bueno marcando el único tanto del partido el uruguayo a los 38 minutos de la primera etapa y de esta manera festejaba Belgrano que conseguía la tercera victoria consecutiva que ha finalizado con 29 puntos por ahora en la quinta posición y enfrente al Bois fíjense lo que perdía el picante Pereira derecho al caño fue no pudo invocar la situación anterior y el que perdía era el Bois que de esta manera entonces dejó atrás dos victorias consecutivas hablando de victorias Pablo con Rafi para cerrar viejo vamos este torneo inicial aquí estaba el primer tanto del partido Bruno Azuculini marcando festejando a Pablo y por supuesto Mostaza y este lindo gol linda definición picándoselo al arquero de Diego Villar este volante que viene de Gimnasia de la Plata y que ha tenido una gran definición parece el Barcelona vos lo dijiste Máximo frente a Jorge Carranza último partido del campeonato para Racing como local y además de Martín Palermo porque Martín Palermo dejará de ser el entrenador de Godoy Cruz en serio falta la confirmación de quien puede llegar a ser el reemplazante hay algunos nombres dando vueltas por allí pero vamos a esperar algunas horas más porque seguramente ya en la semana va a ser oficial se venía rumoreando y hoy se confirmó se va Martín Palermo bueno ojalá que le vaya bien y que vaya a otros equipos lo queremos mucho a Palermo es el momento del rock en este programa de una parte del rock todavía tenemos más pero empecemos por el principio en minutos vamos a ver Vision 7 Rock Vintage hoy muy especial no te puedo contar es sorpresa sorpresa pero si sabés que fecha es el domingo algo te empezás a imaginar si ya sé que fecha es el domingo pero no mañana también una fecha muy interesante muy importante para el rock independiente porque PES está festejando sus 20 años de carrera en el teatro en el teatro en la ciudad cultural Conex pero agregaron otra fecha más esto va a ser el 8 del domingo 8 de diciembre es justo el día que mataron a Lennon en Niceto lamentablemente las entradas están agotadas o sea no se pueden ya conseguir entradas digo lamentablemente para los que se están enterando ahora y quisieran ir a ver pero la verdad que es una muy buena noticia que esta banda que tiene ya 20 años dentro del rock independiente argentino esté reconocida por su público y por gente que tal vez nunca lo fue a ver de esta manera ellos están celebrando 20 años con 15 discos es una de las bandas realmente más prolíficas de los últimos tiempos y con un camino muy muy particular siempre en el siempre en el independiente Ariel está está con su sello acción artesanal por lo que también han salido otros muchos discos de artistas que están ligados de alguna manera cerca del 20 años 15 discos lo último que editaron es Nueva Era Viejas Mañas y acaban de sacar hace dos días acaban de editar un DVD con un show en el Teatro de Flores llamado Psico Delicia así que los que quieran verlo también lo pueden buscar ese DVD esto se va a presentar entonces PES 7 de diciembre a las 18 horas el 7 de diciembre va a estar con Fútbol la banda Fútbol que también festeja 10 años y el 8 de diciembre en Niceto las dos fechas agotadas van a estar con los cordobeses de Sur Oculto banda invitada para esta doble fiesta podemos decir de PES celebrando 20 años de carrera no es la verdad que algo que de lo que uno no se puede enorgullecer como 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 banda del rock argentino sin dudas ah y pará y van a tener a todas las formaciones que tuvieron eso es un detalle copadísimo todas las formaciones que tuvo PES lo va a tener van a estar tocando en el Conex bueno nos vamos a ir al corte entonces escuchando PES cuando volvemos más Maxi Martina rock vintage me quedo con la pista eh usted tiró la pista ahí dije algo así solapado que el 8 de diciembre mataron a Lennon mataron a Lennon me quedo expectante del rock vintage en el próximo bloque ya volvemos de la pista Gracias por ver el video.